La impunidad con que operan grupos violentos en las manifestaciones de apoyo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa divide opiniones entre legisladores. El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, pidió al gobierno federal castigar a los grupos que aprovechan el dolor para cometer actos vandálicos. Hechos violentos como los que vimos el fin de semana en Palacio Nacional o en el propio Palacio de Gobierno de Chilpancingo, tiene que haber responsables porque no podemos permitir que todo caiga en un caos. Entendemos, se entiende y eso hay que tenerlo claro, el dolor y el enojo de familiares cercanos de los jóvenes desaparecidos. Pero de ahí a que grupos que aprovechan las circunstancias saquen provecho de ello, no lo podemos permitir. Pero otros piensan distinto. El líder de los diputados PRI, Tamalio Fabio Beltrones, pidió al gobierno federal no reprimir para evitar que los violentos se hagan víctima. No caigamos en la trampa de los provocadores, que lo que desean es una represión para después de ser aquellos que causan el daño, sentirse dañados. El Estado mexicano tiene que actuar con prudencia, la fuerza pública legítimamente solamente la puede usar el Estado mexicano y lo tiene que hacer en el momento adecuado, nunca caer en la provocación que pueda llevarnos a la represión. Y otros en el PRD demandan una estrategia para evitar que la violencia se desborde. Planteo que se tomen medidas preventivas que tienen que tomarse para en todo caso encapsular, aislar a los violentos, como debe de suceder. La violencia de las últimas horas en la Ciudad de México, Chilpancingo y Acapulco causó pánico en la Cámara de Diputados. Este martes después de la sesión, diputados y poco más de 4 mil trabajadores desalojaron los ocho edificios del Palacio Legislativo ante el temor de la llegada de una manifestación violenta. Cientos de policías federales resguardaron las instalaciones de la Cámara de Diputados, se dispuso del apoyo de bomberos y ambulancias y todo quedó en un rumor. Maxi Peláez, Azteca Noticias.